¿No sabes cómo gestionar tu equipo Pokémon en Pokémon Leyendas Arceus? Pues no te preocupes, porque aquí está tu maestro Pokémon, que es el trenzudo que te va a enseñar a cómo gestionar tu equipo Pokémon en Leyendas Pokémon Arceus. Y con gestionar me refiero a cambiar los Pokémon que tengas en el equipo de las cajas al equipo en sí, ¿vale? Y la verdad que esto, a priori, uno lo ve y puede parecer no difícil si no sabe dónde está ni nada. Pues bueno, hay dos formas de poder cambiar a tu equipo y, bueno, gestionarlo, ¿no? Al fin de cuentas, pues una es hablando con el hombre este que hay aquí, que aquí nos pone de querer gestionar, ¿vale? Y pues aquí ya puedes cambiar los que tengas en el redid. Y bueno, aquí yo tengo estos Pokémon, vosotros os le dais aquí, pues a la mover, liberar, lo que queráis, lo cambiáis por uno de estos, así, ¿vale? Es muy, muy fácil. Y bueno, la otra forma es en el pueblo, que vámonos para el pueblo aquí, ¿vale? Hacia la base en donde está, pues, el equipo Galaxia. Que, por cierto, se puede cambiar en cualquier otra base, ¿vale? En base Loma, en base Pradera, creo que es esta. Y bueno, mirad, ya estoy en Villa Jubileo y una vez en Villa Jubileo vamos a ir al redid real que hay aquí, ¿vale? Mirad esto que es, ¿no? Nos tiréis, pues bueno, esto es justo el redid en donde vamos a poder cambiar a Pokémon, liberarlo, poder hacer lo que queramos, ¿vale? Y nada, esas son las formas de poder poner a tus Pokémon en el equipo, ¿no? Pokémon capturado cuando ya lo tenga completo y gestionar en sí. Y nada, ¿te ha servido? Pues recuerda suscribirte para poder aprender más de Pokémon. Cosas que no te enseñan en ningún otro sitio. Y también, justo donde indica la flecha de aquí abajo, ¿vale? Puedes seguir viendo más vídeos para divertirte muchísimo más y aprender muchísimo más, ¿eh? Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta pronto.